La guerra de los tres Sanchos, situada entre los años 1065 a 1067, se conoce por esta denominación al conflicto armado que aconteció en tierras de los actuales Burgos y La Rioja, cuando Sancho el de Penalén, rey de Navarra, incitó al rey Moro al mutadir de Zaragoza a rebelarse contra Sancho II de Castilla. Se inicia así una contienda entre el Navarro y el Casteliano en la que pronto entraría Sancho Ramírez, rey de Aragón, en ayuda del Pamplones. Los tres Sanchos eran primos hermanos entre sí. En el fondo de todo subyace el triple deseo de dominar las tierras del reino musulmán zaragozano. Sancho II de Castilla quiso tomar las tierras de la Bureba y la Rioja Alta, tierras en posesión de su primo, Sancho Garcés IV de Navarra. Tras una serie de ataques por las fronteras, Sancho Garcés pidió ayuda a su primo Sancho Ramírez de Aragón. El CIP tomó parte en alguna de estas batallas al lado de Sancho II de Castilla. La guerra terminó en 1067 sin ningún vencedor absoluto. Sancho II de Castilla arrebató a Navarra a la Bureba, los montes de Oca y Pancorvo.